El cantante tal parece que fue perdonado por la televisora, pues apareció para sorpresa de muchos en la transmisión del Teletón 2018. Y es que el veto duró cerca de cuatro años, pues el actor y cantante no se podía ni parar en las instalaciones de la televisora de San Ángel, pues en esa ocasión puso en aprietos al productor Nicandro Díaz, ya que tuvo que buscar de emergencia al sustituto siendo David Cepeda el elegido. Cabe destacar que cuando el veto ocurrió Televisa dejó de apoyar por completo la carrera de Fernández y este fue cobijado por la cadena Telemundo, quienes apoyaron en ese difícil momento al cantante.